No me gusta mentir ni que me mientas, prefiero hablar conmigo Me digo sin rodeos, me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir ni que me mientas, prefiero hablar conmigo No me gusta mentir ni que me mientas, prefiero hablar conmigo Yo conté sin más reglas Déjeme luchar, nunca se te ocurra hablar conmigo Y a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca veas Y a tu mejor amiga lo podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Tal un paso y falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión El Max del명e y49 Binda de pasar la Navidad conmigo Y salgamos juntos en algún domingo En cualquier parte, no exigas más de lo que te digo No me importa mentir ni que me mientan Prefiero hablarte que a una planera de esa medida Si debes aceptar hablar conmigo, yo compré las rejas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme al celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verá Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre ti y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso, un paso, un gran regalo No olvides que una cosa es el amor Pero no es no es solo diversión